¿Qué es la Unión Europea en el Sur? Primero, oigan esta crónica. La crisis diplomática entre la Unión Europea y Bielorrusia deriva en una migratoria. Bruselas envía sus fuerzas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, para ayudar a patrullar la zona limítrofe de Lituania, que denuncia un creciente flujo de migrantes desde el país vecino. Minsk, por su parte, asegura que por las presiones y sanciones de la Unión Europea, carece de fuerzas y finanzas para interceptar a los ilegales. Frontex proporcionará a Lituania expertos que ayudarán a las autoridades nacionales a recopilar datos sobre los cruces fronterizos y apoyarán en el intercambio de información operativa. Asimismo, la Comisión Europea tiene la intención de destinar también 10 millones de euros a Lituania. Lituania denuncia que está al límite. Un país de menos de 3 millones de habitantes no tiene las instalaciones suficientes para albergar a todos los indocumentados. En lo que va de año, ha reportado la llegada de unos 800 migrantes, 11 veces más que en el año 2020. Para reforzar la frontera con Bielorrusia, Lituania anuncia que se requiere 42 millones de euros. En otros aspectos, pretende construir una valla a lo largo de todo el límite territorial. Desde la parte bielorrusa, denuncian que precisamente las sanciones europeas los obligan a reorientar fondos y dedicar menos recursos a vigilar la frontera y controlar la migración. Lo han oído ustedes, ¿verdad? Mientras la Unión Europea va a ayudar a la República de Lituania, en el norte, por un conflicto que tiene la Unión Europea con Bielorrusia, un conflicto con Bielorrusia, con sanciones de la Unión Europea a Bielorrusia, en el sur, lo que ocurre es todo lo contrario. Estamos hablando en lunes 12 y tenemos que decir que ayer por la noche la valla de Melilla fue asaltada de nuevo y consiguieron entrar más de 120 personas a través de la valla de Melilla. Algunos lugares fueron heridos en ese asalto. Al otro lado de la valla estaban las fuerzas marroquíes que no hicieron nada. Nada de nada. Y también este fin de semana han llegado a las Islas Canarias del orden de 150 personas, también que vienen de Marruecos. El asunto aquí está en que, mientras que la Unión Europea sanciona a Bielorrusia por problemas que tienen con esa ex-república soviética, a Marruecos la tratamos a cuerpo de rey. Por ejemplo, le damos todo el dinero del mundo, la Unión Europea y España directamente. Permitimos que las exportaciones de productos agrícolas que van desde Marruecos a la Unión Europea, que perjudiquen directamente a los productos agrícolas canarios, vayan sin las normas fitosanitarias que exige la Unión Europea a cualquier producto que entre por su frontera. Nos lo exigen a los tomates canarios y a los capinos canarios, a los marroquíes no por el apoyo de Francia. Y aquí hay que decir de nuevo que estamos hartos, pero muy hartos, de estar soportando las políticas de la Unión Europea en inmigración y estamos muy hartos de que a los canarios fundamentalmente, puesto que nosotros exportábamos toneladas y toneladas de tomate y pepino ya hace tiempo, esas empresas ahora estén prácticamente en quiebra. ¿Por qué la Unión Europea actuó así en Lituania y no actuó en España? No lo sabemos, aunque, mejor dicho, lo sabemos, aunque no podemos confirmarlo. Pero lo cierto es que Marruecos sigue haciendo lo que le da la gana con la Unión Europea y, por consiguiente, con España. Y ya es hora de acabar con eso. Pero es hora de acabar con eso de forma tajante. Y si hay que expulsar a unos cuantos decenas de marroquíes, y ya no hablo de los inmigrantes ilegales, no estoy hablando de eso. Por ejemplo, a los del consulado en Las Palmas de Gran Canaria, que parece una embajada con servicio secreto incluido, si hay que expulsarlos, hay que expulsarlos. Desgraciadamente, tenemos un gobierno débil que Pedro Sánchez se ha encargado este fin de semana de hacer aún más débil que el anterior, que ya es decir. Por cierto, no me gusta apostar, pero si tuviese que apostar diría que la primera visita del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, va a ser a Marroco. Vamos a verlo. Porque, claro, ¿qué va a hacer nuestro ministro de Asuntos Exteriores? Nada. Por decirlo de una forma chavacana, besarle el trasero al sultanito. Y nada más. Porque fíjense ustedes, que Lituania ha puesto, es verdad que es un país pequeño, con tres millones y pico de habitantes, en Canarias hay dos millones de habitantes, pero denuncia la entrada de 800 inmigrantes en lo que va de año procedente de Bielorrusia. Nosotros, aquí en Canarias, ya no hablo de la costa andaluza, nosotros, aquí en Canarias, en apenas un mes y medio, recibimos a 20.000. en un mes concreto, del orden de 10, 12, 15.000 inmigrantes. ¿Quién está ayudando a Canarias? Nadie en absoluto. Nadie en absoluto. Eso sí, ahí enfrente, en la costa marroquia, se están, vamos, se están riendo a carcajada de todos nosotros. la y 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